Y al chofer no se le va Acá en Guadalajara, Diego me invitó, ese güey que está ahí Y a continuación van a ver a alguien que en efecto no sabe driftear Pero ah, como le echa ganas banda, vean nomás Ahí no acelero Y al chofer no se eleva No, no, pero muy bien banda Así como lo ven, se está rifando A la verga, ahí nomás se está clasificando Vean nomás Es lo que les digo banda, o sea, aquí realmente no es ver quién tiene el chile más largo Sino simplemente quién aguanta que el chile más en la mano Porque, o sea, así como ven hacer esa madre es la definición de Tener los huevos en la mano y decir, ok, me voy a salir en cada curva tal vez Pero me voy a divertir Y eso neta, que poca gente lo hace Aquí vamos a estar viendo un poquito de cosas Acaba de pasar unos Subarus, pero Pues qué mejor que enseñarles justamente lo que pasa Ahí viene el Subaru del que les hablé Lo están viendo, lo están viendo, lo estoy viendo Ahí viene el Tachi Ya nomás, o sea, es que el simple hecho de verlos pasar ya se ve exótico Y aquí viene nuestro mejor amigo favorito El pollito amarillo, el pollito de colores ¿Por qué? Porque se muere cada curva, ahí nomás ¿No se cayó? Ahí viene un respectivo, ¿qué? Suif Sport Y ojo, quiero hacer especial amor y especial agradecimiento a toda la banda Que no tiene coches muy chidos acá, que digan Pero miren, acá están tirando desmadre Ahí viene un BM Y como dicen Me dicen te cueme Cuando ven el BM, pinche Tachi me tapa Y vean qué bonito se ve en banda Spoiler, spoiler, spoiler Spoiler, se sale de la pista Y es que vean, o sea, este güey está cocinando Y esa madre se está rompiendo Pinche Pero miren, el gallo concentrado cocinando, eh Jesús María y José no tiene el micrófono puesto A ver qué chingado suena Y aquí viene otro coche, banda Como pueden apreciar Y es que, o sea, es lo que les digo No es como que sean coches exóticos O sea, es un Infiniti Si es tracción trasera, si está alterado Pero no es como que digas ¡Wow! Se ve mucho Aquí lo chido es la banda O sea, es estar compartiendo entre toda la gente Por ejemplo, miren Yo veo con ese grupo de enfermos, pues, de los coches Y o sea, estamos bien a gusto Estamos acá pisteando Y justamente al lado está la pista Ahí está el Diego Que es el que me trajo Por ejemplo, y es que Desde que estás pisteando, escuchen O sea, yo estoy acá, estoy platicando Estoy con un compa Y desde allá veo que esa madre se viene dando en su madre Vean Le da, le da, le da, le da Le da, le da, le da, le da Se pierde A gusto Y ahí te chingas tu taquito ¿Qué más le pides a la vida? ¿Verdad de Dios? ¿Qué rollo? ¿Gustas decir algo, compañero? Vengan Apex, está muy perro Yo no tengo carro para meter Tengo un pinche Versa ¿Pero? ¿Versa? Estaría perro Y me puedo matar, pero estaría perro Y vean nomás Poco se habla de que casi se va de la pista, eh Banda Esto es peligroso, eh También es eso, otra banda Hacer esto es peligroso Pero vamos a buscar otras tomas exóticas Ahí viene otra vez el del A1 Va a pasar justamente por aquí El del Mustang Pero se ven exóticos Vamos a ver qué más desmadre podemos grabar Y por si se preguntan Cómo es que salen los coches Pues salen así, o sea Se forman en hilera Todos con respeto Todos con elegancia Ahí estaba un Pinche Challenger O sea, ve exótico Y pues como pueden ver O sea, la gente es bastante tranquila No es como de Bueno, o sea La gente es tranquila Los carros no Y acá podemos ver, Banda Cómo es que Pues varios coches A veces no lo logran O sea No tienen nada de malo Valer Burger Y entre las cositas Que nos encontramos acá Pues es una margarita Y esa madre que es Slide Eh, Slide, ¿qué chingados, eh? Pues básicamente Es como un team Básicamente lo que podemos ver Es Hacen Drift O sea, acá tienen El Subaru BRZ Modificado Con el kit Rocket Bunny De 350 La Fascia White Body Cofre Y acá pues el Silvia Que también Tal cual Reducción de peso Y listo para hacer Sus bonitas de Drift Y ojo Pero pues muchas gracias Por acompañarme, ¿no? Pues ya se la saben, ¿no? Seguen para más videos ¡Ajoa!